El defensa central Danilo Arboleda celebró su tercera anotación con los rojos y junto a Jonathan Pérez son los únicos que han jugado las nueve fechas con América. Arboleda y sus compañeros buscarán la tercera victoria en línea y seguir invictos de locales ante Pasto. En las estadísticas América ha jugado 17 veces con Pasto en Cali por liga, ganó 10, no perdieron, suman 7 empates, 27 goles a favor y recibieron 6.